Ahí están nuestros padrinos, también con los familiares ya para hacer entrega de regalo, de regalo para el recién bautizadito. Están los sobres cerrados, mis amigos, enséñenme los sobresitos cerrados, ahí está, para entregar al recién bautizadito. Ay, 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 estamos en vivo y en directo, mis amigos. Suena la orquesta y empezamos a avanzar, ahí están mis padrinos. Saúl Lima, Marcañaupa y María Zulcaray. Por favor, aquí entran, a los padrinos, por favor, campo, anchura, un costadito, mami, por favor. Espera, no estoy bailando. Y ahora sí. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Eso, todos los padrinos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es de un lima! ¡Y esposa! ¡Barricudurucuro! ¡Y familiares! ¡Eso! ¡Hacen los baalos! ¡Eso! ¡Ah, perro! ¡Eso es que sientes! ¡Sie se apoyan sus podrás, no,感じan los muchos, ăn para que siempre台os... ¡Vamos! ¡Con el tiempo en prisado! ¡Una vueltacita más! ¡Una vueltecita más! ahí está mi amigo Henry con los papitos eso bailamos Henry bailamos y se viene la entrega de regalos eso eso vamos vamos entregamos y estamos a la licuera eso gracias 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 ay 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 que bonito sus regalitos el agradecimiento de los compadres seguimos seguimos una fotito por favor una fotito mis amigos los regalitos haciendo a Henry con la familia padrino padrino los regalitos vienen los sobrecitos que eso gracias gracias ahí están bailando ay 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 para todos los familiares para todos los familiares amistades amistades que han venido a compartir con nosotros este bonito bautizo y del santiago adelante mis amigas adelante y ahora si se van haciendo los regalos de los familiares de Erich la regalos de Erich gracias gracias por esos sobres cerrados gracias mis amigos gracias 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 a todos ustedes por estar acá la familia está muy agradecida con todos cada uno de ustedes ay 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 esos sobres es ese es pachadito es pachadito vamos es es bailar que pasen los padrino para bailar los barrios para bailar los barrios es bailar eso pachadito vamos ahora eso he ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey, Cecil! ¡Anita! ¡Me saca la garganta! ¡Ey, dígese! ¡Ey, Cecil! ¡Sácalo bailando a tu madrina, Erich! ¡Me sacala a tu madrina, a tu padrino! ¡Baila, Erich! ¡Sácalo bailar, sácalo bailar! ¡Sácalo bailar, sácalo a gastar, a tu padrino! ¡Mira! ¡Mira cómo baila, Erich! ¡Mira cómo baila su madrina! ¡Mira cómo baila, Erich! ¡Ey, su padrino! ¡Ey, sí! ¡Nada! ¡Un saludo bailar! ¡Eso! ¡Eso Patpodip! ¡Eso Patpodip! ¡Eso Patpodip! ¡Nos aguanta, sí! ¡Ey! 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 ¡Eso Sí, varios barrer! ¡ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Eso Patpodip! ¡Eso Patpodip! ¡Eso Patpodip! ¡Eso Patpodip! ¡Eso Si! ¡Ay! ¡Gracias padrinos! Y ahora sí, a sus palmas, muertos, palmas Y ahora sí, le pasamos al escenario para el padrino Para que pueda dar su palabra de agradecimiento ¿Dónde está el padrino, por favor? Y su madrino, ¿qué pasa de acá? Para que pueda dar su palabra de agradecimiento Para todos los compadres, para sus compadres Una fotito, una fotito Inalámbrico, ¿no? Inalámbrico Micro, ¿no? Inalámbrico Ahora sí Nos ponemos, papá Para los padrinos, para que den el agradecimiento Por el cumplimiento que se le ha hecho Vamos Listo, ahí, ahí nomás Listo, padrino, vamos Bien, buenas tardes con todos General Primeramente, darle gracias a Dios Por la oportunidad que me está dando Y también Agradecerle acá a mi compadre A mi comadre Por Haberme dado esa confianza Para el padrino a su hijo Henry Y enseguida Solamente Agradecer infinitamente A Dios, ¿no? Siempre por este Bonito gesto que hoy día le estamos haciendo Que es un Este Sacramento Primordial Para el niño, ¿no? Que es su bautismo El primer paso que está dando acá En Ferrech Que Quisiera Agradecer A toda la familia Que siempre Nos están Apoyando en todo, ¿no? Siempre acompañándonos Igualmente a todas las familiares Vecinos Todos en general Que nos está Hoy en día Que nos está acompañando Agradecer infinitamente Y Bueno Henry Desde a partir de hoy día Un hijo más para mí Y Siempre En las buenas y en las malas Estaremos apoyándote, ¿no? Siempre va a haber Topiezos en el camino Pero igual Acá Yo estoy Para apoyarte En todo lo que necesitas, ¿no? Con lo que se puede Porque Acá Gracias a mi compadre A mi comadre Que nos está dando la confianza Y Igual, ¿no? Ustedes son un hijo más para mí Y Ese sería todo Y agradecerle a todos mis familias Igualmente a familia Como compadre Y a tu madre Gracias Muchas gracias Claro que sí, ¿ah? Ese abrazo para el padrino ¡Ey, ey, ey! ¡Fuertas palmas! Gracias, gracias ¡Fuerte de El padrino ¡Saúl Lima! Se viene También de la madrina Mari Kuro Para que pueda dar agradecimiento Después se van alistando Los regalos De los familiares Amigos Para Erich Claro Agradecimiento A todos Bueno, sí Vengan a parte del hijado De Erich Para que pueda dar su agradecimiento A parte de mis padrino Y a la madrina Ven para acá, hijito Ven, recítale la prueba Buen día con cada uno de los presentes Primeramente Agradecer a Dios Por este día tan importante En mi vida Y por estar presentes Como también Agradecer a mis padrinos Por aceptar ser Mis padrinos Como también Acá A mis padres Que me estiman Mucho A mis tí Que me estiman Mucho A todos Que me quieren Gracias ¡Ay, ay, ay! Esos aplausos Esos fuertes aplausos Para Erich Agradecimiento Su hijado Para sus padrinos Y ahora sí Ya los regalos Para el niño Después ya se viene Palabra de los padres Después de los regalos Se viene Palabra de sus padres Y su madre También los regalos Los regalos A Lizana Ahora sí Y ahora sí La orquesta Por favor Los familiares ¿Dónde están los regalitos? Para entregar los regalos A los niños Sus familiares Sus puntabellos Los padres Los amigos Los invitados Y ahora sí Por favor Dónde están los regalitos Para todos mis amigos A sacar por favor Todos los regalos Todo lo que han comprado Todo el ahorro Que han guardado Se rompen el chanchito Se vienen los regalos La orquesta La cama El catre Con regalito Después de los padres Se vienen los regalos Se vienen los regalos Es que es una bucita Esa bucita Es de los regalos Con la cama Con el catre Se vienen los regalos Paraíso también Se vienen los regalos Esa bucita Esa bucita Esa bucita Esa bucita A ver A ver A ver Es así Y ahí Esa Esa Arriba 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 Se entregaron Y eso sí Se viene la entrega De regalos Pero recién Va un piso A ver A ver A ver A ver A ver Esa bucita 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 ¡Gracias! ¡Gracias mis amigos! ¡Entregamos los regalitos! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡La familia Lima! ¡Ven a Saúl! ¡Ahí está! ¡Son reunidos de parte de la familia! ¡Mucho�de, sí! ¡Mucho�de, sí! ¡Los sabros de Sina! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Haciendo todos mis amigos, los familiares y la familia Saúl Lima y Mari Kuro, los padrinos y para los padres Ronnie Paez y la madrecita, su madrecita linda Aide Gaspar ¡Ay, ay, ay! ¡Y bueno! ¡También, gracias! ¡Pasamos familia! ¡Pasamos algunos regalitos! ¡Uno por uno, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dinero de partidos! ¡Vamos preparando la cerveciera! ¡Vamos preparando la cerveciera! ¡Vamos preparando la cerveciera! ¡Vamos a comprar barrotitos! ¡Está barato! ¡Aprovechamos! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está mi amigo Henrich! ¡Ya se vienen las palabritas! ¡Yo también quiero bautizarme en Casacancha, mis amigos! ¡Ahora sí! ¡Para las palabras de agradecimiento! ¡Me vendré a bautizar, me vendré a casar en Casacancha! ¡Para festejar con los grandes amigos! Ya se vienen las palabritas de los papitos de mi amigo Henrich de papito Roy Páez Rodríguez y ahí de Gaspar Manrique ya vienen las palabritas de agradecimiento para todos los familiares a los padrinos también a todas las amistades que han venido a reunirse con nosotros y festejar de este bonito bautizo ¡Y Santiago! ¡Ya se vienen artistas en escena, mis amigos! ¡Ese pateadito! ¡Ese pateadito! ¡Dile con los puntos! ¡No lo conozco! ¡Eso! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Eso! 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 Ya se viene la cerveciada, mis amigos. Ahí están mis chicas solteras. Mis santiagaras solteritas ya están con nosotros. Por fin, por fin. Ahora. Ahora mis amigos, Rami, para que pueda dar el chocolate de agradecimiento. Y eso. Ahora. Y eso. Y eso, señor. Viene con el señor, ese patadito, señor. Sáquenle a Aguilar a tu patadito, señor. Sáquenle a Aguilar, señor. Ese muchacho. Ese muchacho baila casi, casi como yo. Rota. Ay, ay. Ahora, ahora. Mira cómo baila, mira cómo goza la familia Gastor. Eso sí. Ay, ay, ay. Baila casi, casi como yo ese muchacho. Estaban listando palabras para que vean todos mis amigos. Sí, sí, sí. Bailamos. Y ahora sí. Y ahora sí. Ay, ay, ay. Ahora sí, entrega la cervecita. Entragar, entrega la cervecita. Entragar la cervecita. Rami Páez. Rami. La cervecita, ahí una besa. La cervecita. Daré la cervecita. Sí, la cervecita. Recepcionamos la cervecita. Eso sí. La cervecita, sí. La cervecita, sí. Ahora sí, la cervecita. Está listando la cervecita. Les duele la palabra de Rami Páez. Esa esposa, Irene Gasparro. ¡Qué bueno! Venga, se mueve, se mueve. Es que sí. No se mueve, se mueve. Es que sí. Esa muerte sí. Esa muerte sí. Mata ahí. El persona, el persona baila. Ven acá. Ey, ey. Esa vuelticita. Ey, ey. Y una vuelticita. Y una vuelticita. Y una vuelticita. El ejeilla es ría real Esto, te muerde, ¿qué puedes decir? Esto, te muerde, ¿qué puedes decir? ¡Eso ha guns! El ejeetti en la punta ¡Eso ha guns! ¿Eso hauts? ¡Al camino del futuro! Mira el esqueleto... Si vale, por favor Si vale, por favor Si vale, por favor Y ahora sí, Ronnie Paez, que se salga al escenario para que pueda dar su palabra de agradecimiento para los padrinos y esposa, Adey Gaspar, donde está la madrecita Adey Gaspar, Ronnie, para que pueda dar su palabra de agradecimiento, ya se va alistando en la cerveciera para todos mis amigos. A ver, señores familiares, con cada uno, muy buenas tardes. Yo, infinitamente, a la verdad, no un poco emocionado. Y gracias familias, que tíos, compadres, cuñados, sobrinos, hermanos, a todos que han venido de Huancayo, de Hualuas, Ingenio, que me quedo muy agradecido. A cada uno de ustedes. A veces a uno se le va, ¿no? Y mi compadre y mi comadre, igual, le quedo muy agradecido. Y a sus familias, que se han dado a ese tiempo, esa oportunidad, de repente yo me gané esa confianza, ¿no? Y hace rato se le había dicho. Y más bien, familias, me quedo muy agradecido con cada uno de ustedes. Si vamos a seguir hasta las últimas, yo igual estaré con ustedes. Le voy a ir a pasar a mi esposa, el muy amable de usted. Gracias. Ay, ay, esas fuertes palmas. Para papi. Mis amigas, ahí, las fuertes palmas. Vienen las palabras de mamita Adey Gaspar. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido con ustedes, con mi compadre y mi comadre, que yo he dado la confianza para ser mi comadre, porque mi hijito es su padrino. Agradezco a todas mis familias que están acá, en mis lados. Estoy muy agradecido, gracias. Claro que sí, esas palmas. Esas fuertes palmas, aplausos. Así es, esa es la palabra de la madresita Dina, de Erich. Me agradecido. Una muy agradecida ante todos ustedes. Bienvenidos a la familia, las Parpáez, para bailar y gozar hasta las últimas consecuencias, para tomar la rica cervecita. Y ahora sí, se va a alisar la cervecita para todos mis amigos. Elícenos en la cajita de chela. Por favor, ¿dónde están? ¿Dónde está Rony Páez? Acá al frente, para recibir la cajita de cerveza, la chela, donde está mi esposa, para recibir. Y ahora sí, todos mis amigos. Mientras que va tocando Chacatán, mientras que va descansando un poquito la orquesta, hay que darle espacio también. Chacatán, hasta mientras. Mientras que van comprando la cajita de cerveza. Y ahora sí. Vale, padrino, Rony. Está muerto. Acá va a la ventasita. Y todas las familias, ¿dónde hay algo? Esa, esa huetecita. Esa huetecita. Esa huetecita. Y empezamos con la cerveciada. Y ahora le entrega la chelita. Ahí está padrino, Alberto. Bueno, con esa de la boda. Una huetecita más. ¡Voy para el desierto, donde se frita! ¡Voy para el desierto! Ahí está padrino. Alberto, en suerte. ¡La cervecita y la cerveciada, ¿verdad, mis amigos? ¡Voy para el desierto! ¡Voy para el desierto! ¡Gracias, familia! Ya están los familiares a compartir la cervecita, ¿verdad, mis amigos? Y ahora sí. Y ahora sí se viene la cerveciada para los padrinos. Y ahora sí se viene la cerveciada para los padrinos. ¿Dónde está un padrino? Aparte de Rony, se viene la cerveciada para los padrinos, alistando. Y después ya se viene la cerveciada para... Y todos los familiares para Ron y todos los familiares alistando la cervecita. Y ahora sí, entregamos todos nosotros la cerveciada ya para avanzar. Y ahora sí la cerveciada de una vez para Ancarria. Y ahora sí la cerveciada. Y ahora sí, entrega de la cervecita, todo en uno en uno para avanzar, para señalar a los animalitos. Se ve en el llante, llante. Vamos los familiares a hacer la cerveciada para nuestro papito Rony y Aire. ¡Ay, ay, ay! Ahora se dan su colita, su colita para entregar la cerveza, todo en general, todo en general. La cervecita de una vez para avanzar, porque si así es uno por parte, nos amanecemos. Participando, chau. Participando. Y ahora sí. ¡A ritmo de suena! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bazando! ¡Esa! ¡Esa botecita! ¡Esa botecita! ¡Esa botecita! Y entregar la cervecita. Y en general, en general, en general, de una vez. ¡Esa la chalita! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa Rony a bailar, Rony! ¡Y eso va después a la idea de Gaspar! ¡Esa botecita! ¡Esa botecita! ¡Esa botecita! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! Así los familiares hacen la cerveciada para nuestro papito Rony. ¡Vamos! ¡La cervecita! ¡Y mamita ahí, vamos! ¡Ahí van las chuelas, las chuelas, Rony! ¡Vamos! ¡Y esposa! ¡Ay, ven las chuelas! ¡Eso, bailamos, bailamos! ¡Esa botecita! ¡Esa botecita! ¡Esa botecita! ¡Cervozas! ¡Arriba! ¡Cervozas! ¡Arriba! ¡Cervozas! ¡Arriba! ¡Ven! Sombra porque se cancha La familia Páez La familia Gaspar Y es así la familia Lima ¿Dónde está la familia Lima también? La familia Lima Se entregó la camiseta ¡Solver maripos! ¡Solver maripos! ¡Esta guanteadita! ¡Esta guanteadita! ¡Esta guanteadita! ¡Así, así, así! ¡Esta guanteita! ¡Esta guanteita! ¡Arriba! ¡Colitas! ¡Arriba! ¡Cerveza! Esta es la torre de casa de cerveza ¡Cuchas! ¡Ajé! 1, 2, 3, 4, torre de cerveza, se va a hermana, se va a hermana, para tomar hasta el asunto de consecuencia con la familia, Páez de Espar, ESA, vamos a bailar, los familiares de cerca de su ser, vamos a bailar, los familiares, vamos a la rapita de baño, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, ¡eso! ¡eso sí! ¡ahí la cerveciera! ¡en la tarde, y empezamos así! ¡eso! ¡gracias a todos ustedes, a los familiares de cerca de su ser, a los familiares de cerca de su ser, a los campitos! ¡Aire! ¡Irón! ¡Vamos a las alas! ¡Eso, sí! ¡Eso! ¡Eso, no! ¡Vale! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar! ¡Suerza, guatecita! ¡Chantiano! ¡Arriba! ¡Chantiano! ¡Arriba! ¡Chelipes! ¡Arriba! ¡Cherbosas! ¡Arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Vale! ¡Aire, bailar! ¡Bailar, bailar! ¡Eso! Así de esta manera, mis amigos ¡Se realiza la cerveciada! para los papitos Ronnie Paez y mamita Aidea Gaspar papito de nuestro reciba Isaito Heinrich pasan mis amigos familiares pasan a Adelante Adelante ¡Eso! Así tomamos ya la cervecita mami Bailando, tomando bailando, tomando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agradecimientos, padres, padres les agradecimientos y les agradecimientos de una vez y de una vez para avanzar una sola una vez ya Y ahora sí, toda una sola cerveciada para cortar tiempo, por favor. A los padrines, toda una sola, una sola para entregar a los padrines de cerveciada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? La cerveciada, la cerveciada, la cerveciada. Avancemos, avancemos, una vez. Eso sí, eso no, eso sí, eso no. Vamos, Santiago, vamos, Santiago. Vamos, Santiago. Ese es el pasito, ese es el pasito. La entrega, la entrega. Vamos, hacemos la cerveciada, mis amigos. Ay, 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 ya viene la cerveciada también para los padrinos. El padrino Saúl y la padrina María. Vamos. Vamos. Eso sí, ay, ay, doy a los fondos. Tienen las cervecitas, tienen las cervecitas, pasan, pasan, avance. Vamos. Avancemos. A los padrinos, a los padrinos. Eso. Es la cerveciada para los padrinos. Para los padrinos. Ay, 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 ay. Son las cajitas de cerveza para los padrinos. El agradecimiento a ustedes. Van a aceptar tan bonita responsabilidad del papito Ronnie. Mamita, y debe ser padrino de su pequeño Henry. Vamos. Entregamos esa cervecita. Deja buen decir. Deja buen decir. Deja buen decir. Pasan la cerveciada, la cerveciada. Terminamos con la cerveciada. Terminamos con la cerveciada. Y una vez en seis con la cerveciada. Avanzamos. Deja. Deja. Y una vez en seis con la cerveciada. Así bailamos ya, mis amigos. De este bonito bautizo Santiago. Ahora, ahora. Sírvete, sírvete, sírvete. Así tomamos en casa cancha, mis amigos. Ay, ay, ay. Nuestra santiaguera. Para aplacar la sed. De este calorcito intenso, ¿ah? Vamos. Salud, mamita. Ay, de salud, salud. Sírvete tu cervecita. Sírvete. Sírvete. Así ya compartimos. Compartimos la cerveza. Y bailamos nuestro Santiago. En la linda tierra de Casacancha, mis amigos. Es así. Es así. Es así. Es así. Es así. Sombreros, arriba. Sombreros, arriba. ¡Bailamos, bailamos, los años! ¡Bailamos! ¡Ya se viene la cerveciada para papito Ronnie Paez! ¡Mientras tanto, bailamos! ¡Hoy con la orquesta, la nueva internacional Guayucachi Perú! ¡Para ti, para mí! ¡Para el mundo! ¡A uno! ¡A uno! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi Santiagoera! Tienes que estar conmigo en el aniversario de A uno Ya se viene el aniversario de A uno Quiero que estés conmigo ahí mamá En octubre ya te pasaré la invitación que día es Para que estés conmigo compartiendo En nuestro aniversario de los traviesos de A uno, mami, ¿eh? Ya estás invitada En octubre es nuestro aniversario, mis amigos Sírvete, sírvete, mi amiga Sírvete Los menores de edad no tomamos No hay gaseosita Vamos a repartir la cervecita, mis amigos Espíritas de firmes occiones de A uno, mami, ¿y no conoces? Toma udo, patoma おcasoita No conoces, sirvete, no conoces Toma udo, patoma udo El 3D, seotras que volge Toma udo ¡Vamos! Salud, papi. Salud. Ahí estamos tomando la cervecita. Ahí están mis amigas. Para la familia Páez. Familia Páez. Mi linda gente de Walguas. Ay, ay, ay. No va a ser. Claro que sí. Mamá, tu saludito. Para la familia Páez. Saludito para familia Páez y Rodríguez. Donde vamos, somos Rodríguez. Y Páez, ¿tá? Medio Caña Flines. Ya veo, ya veo. Está protegiendo su cajita de cerveza. Ahí sentada. ¿Por qué no se lleva? Ya se viene la cervecita de parte de mis amigos. De la herencia, Pedro. Lo que se hereda no se hurta, dicen. Ay, ay, ay. Tenemos que seguir con... Con la herencia. Con fuerza, bien de la herencia. Claro que sí, mami. Sírvete tu cervecita, mamá. Ahorita ya venimos con mis amigos. Salud, salud con ustedes. Salud, mami. Sírvete, sírvete. Vasito, vasito. No hay vasito. Ahorita traigo vasito, mamá. Ahí están mis amigas haciendo el caña quinto. Ay, ay, ay. ¿Cómo va, mis amigas? He fracasado, creo. Hasta el último tienes que darle, mami. Todavía no vamos a quedar por vencidas. Con fe, ¿no? Tomando tu cervecita. Escogiendo y tomando. ¿Sí o no, mamá? Ahí está, esta vez. Para la chicha. Ahí están mis amigos. Salud, salud con la cervecita. Ahí estamos también compartiendo ya. El rico almuerzo para los que recién están llegando. La rica chichita. La chichita. La chichita. La rica chichita también hay para llevar. Ahí están con sus botellas, mis amigas. Ahí están las botellas, ¿no? Para llevar la rica chicha. ¿Eh? Suculenta chichita. Suculenta chichita. Ajá. ¿Qué es la boda que se cita? ¡Ja, ja! ¡Me mola ya! Vamos, chica, camina para la boda. ¡No me empujen! ¡Bailando! No, tienen que andar. ¡Puede de mí para abajo! ¡Vamos, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, ven! ¡Venga, camina, camina! ¡Venga, camina! ¡Venga, mira! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ay 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 mis amigos ya tomamos la cervecita salud mami salud con tu cervecita también mis equipando poquito ya también hasta como va amigo el cañaquinto vendrán los hijitos no vendrán los hijitos está preocupado mi amigo cómo va mamá acá ay 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 está más o menos más o menos nomás no hay no hay no hay bonitas hojitas de coca está buscando el quinto ahí está compartiendo ya la cervecita los compadres mi gran amigo alberto papito una vez más un gusto de verte de compartir bautizo y santiago ahí está con nuestro madrino saúl al papito roni ya viene la cerveciada para papito roni sirvete papi sirvete sirvete al que toca se le seca la garganta y al que filma también no va a ser salud papá gusto de verte grandes amigos grandes amigos ya se viene la seña para los animalitos a la la costumbre ay 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 a ver mis amigas a quienes cogemos a quienes cogemos y en y Gracias, papi, gracias. De todas maneras, hay que seguir con la tradición, papá. La típica. ¿Podemos sentar o no podemos sentar? Ahora sí. Vamos. Ahí marcando a los pachitos, a los carneritos. ¡Aquí más, aquí más! ¡Aquí más, aquí más! ¡Aquí más, aquí más! ¡Aquí más! ¡Suscríbete al canal! Ahí están los carneritos ya encintados Los pachitos Ya está acabando Ya está acabando ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Vamos, vámonos, vámonos, terminamos, terminamos de encintar. Encintar a los animalitos. Vamos, vámonos, vámonos. Vamos, vámonos, vámonos. Vamos, vámonos. Vamos, vámonos, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Los cuerpos! También cinta para los cuerpos ¡Gracias! 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 ¡Tremendos chanchos! ¡Gracias! ¡Chanchas! ¡Chanchonas! ¡Aquí ahora! ¡Aquí ahora! ¡Actu weldos chlitardos! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Chanchonas! ¡ migracias! ¡Jajajajaja! ¡Ay! ¡Ay, ay! Ya le hicieron cinta a los cuerpos a los chanchos a los barranos ¡A los cuchis! ¡Vamos, ahora sí! Mami, a tu pisero, dame su cinta. Vamos, a tu pisero, mami por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡A ti quita, todavía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! El becerro también Estamos buscando padrino para el becerrito El becerro también Ahí está el padrino El padrino para nuestro becerrito Con su cajita de cerveza La cajita de cerveza Para el padrino Padrino del becerrito Cásalo, cásalo Que sean felices Padrino del becerro también ¡Hasta la luna de miel, amigos! 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 son las tradiciones de mi tierra mis amigos la recién casadita ay 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 mis santiagueras como han sufrido para no casarse vamos ay 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 vamos un casado más va a haber vamos quien de ella será nadie se quiere casar por ahora ahí está un casado más un casado más ahora sí, ahora sí agárralo, agárralo levástalo, levástalo ahora sí, llévalo, llévalo ¡ay, ay, ay! Y ahora sí es hora de colocarme en la cinta. ¡Una cazadita más! ¡Unita más, unita más! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ay, ay, ay! Tanto se resiste a casarse con nuestro burrito. ¡Hay uno más! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, paseale, paseale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, ponle la cinta, mamá! ¡Se acabó! ¡Ahora sí, ponle su cinta! ¡Después de haberse casado como cinco veces nuestro burrito! ¡Qué dirá el novio! ¡Ahí están poniéndole, trenzando la cinta, ¿no, mamá? ¡Sí, trenzando la cinta, así es el costumbre de trenzando su cinta! ¡Claro que sí, mamá! ¡Es tradicional, bien, esta época de Santiago! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, acabó ya! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Hasta el próximo año con la ranza, mamá! ¡Sí, hasta el otro año! ¡Vas por ver, ya no está! ¡Claro que sí, mamá! ¡Ahora sí bailamos nuestro santiaguito! ¡Vas por ver, ya no está! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Son las tradiciones de mi tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, familia Paz! ¡Vamos, amigo! ¡Bailando, bailando! ¡Más acá, más acá! ¡Vamos! ¡Vamos a la selección! ¡Más el cariño para nuestro papito Ronnie! ¡Eso! ¡Ahora! Gracias familia Páez Por estar con nosotros Vienen de este barco Gracias familia Páez La familia Rodríguez La familia Rodríguez Arriba Chalditas Arriba Cervezas Para empezar bailando a salir de tarde Ahora Ahora Pesá vueltas Pesá vueltas Pesá vueltas La familia Rodríguez La familia Rodríguez Siempre presente La familia Páez Ahora siempre ganamos Gracias familia Páez Gracias familia Rodríguez ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso no es decir! ¡Eso no es decir! ¡Ay, ay! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Esa botecita! ¡Esa botecita! ¡Eso no es decir! ¡Ey! ¡Gracias por ese camino! ¡Gracias! ¡Gracias a la familia Páez! ¡Abrían las manitas! ¡Familia Páez! ¡A bailar a hacer! ¡La familia Lima! ¡Gracias a la familia Lima! ¡La familia oscuro! ¡A ver, ahí a la manita! ¡La familia Lima! ¡La familia oscuro! ¡Bien! ¡Y eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Ay, ustedes! ¡Familiares, amistades! ¡Gracias a todos! ¡Por estar con nosotros! ¡Compartiendo este bonito! ¡Este buen piso! ¡A la familia! ¡A la familia! ¡A la familia Oscuro! ¡A la familia Oscuro! ¡A la cajita de bandeja! ¡La familia Radíguez! ¡La familia Paez! ¡La familia Castro! ¡Gracias! ¡Y eso sí! ¡La familia Oscuro! ¡A la familia Oscuro! ¡Eso! ¡Vamos! Dos cajitas de cerveza ¡Eso es un buen decir! ¡Eso es un buen decir! ¡Eso es un buen decir! ¡Un buen decir! ¡U Donecita! Arriba, las manos, arriba, las chelas, entramos de fin, 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 arriba, las chelas, entramos de fin, arriba, las chelas, Así mis amigos Ya bailamos Este bonito Santiago Fastejando también el bautizo de mi amigo Henry ¡Vale, Galpa! ¡Esta puentecita! ¡De fin de mano bailando! ¡Y un faro de la felicidad! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Galpa! ¡Vale! ¡Vamos, Rodríguez! ¡En qué balón del Chirro, no estoy bien! ¡Cirro, no estoy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Un nuevo de Cid! ¡Un nuevo de Cid! ¡Fanque! ¡Darraba! ¡Carriba! ¡Sombrera! ¡Saludos! ¡Elisabeth Delgarejo! ¡Claro que si la viese una sola! ¡Gosada, gozada! ¡Ven, este Cid! 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 ¡Nada te llevas! ¡Ven, este Cid! ¡Nada te llevas! ¡Eso es bueno que sí, hija! ¡Gósate, gósate, báilate, báilate! ¡Ready! ¡Eso es viva de los animales! ¡Eso es la viva! ¡Viva, viva para los animales! ¡Eso es sí! ¡Eso es no! ¡Eso es sí! ¡Eso es no! ¡Eso es no! ¡Así bailamos, mis amigos! ¡Vamos, Rami! ¡Eso es bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Viva, viva! ¡Eso es mi champaño, tu madre! ¡Eso es de mis amigos, cheleros! ¡Arriba! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Cheleros! La familia Paz Rodríguez ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? ¿Cómo toma? Chupa, chupa, chupa pinche ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¡Vamos mis amigos de Huarguas! ¡Ara, ara! Yo soy el Artista San Jacinto Para que tragar con Jessy Y siempre en Perú Las bebidas ¡Que no da el fin! ¡Salud mis amigas! ¡No hay cervecita, no hay cervecita! ¡No hay cervecita! ¡No hay cervecita! ¡No hay cervecita! ¡Salud, mami! ¡Salud, salud! ¡Haz a la vida! ¡Haz a la vida! ¡Mientras vi! ¡Ay, ay! ¡Así no era! ¡Así no era! ¡Coletas! ¡Arriba! ¡Coletas! ¡Arriba! ¡De una bandecita! ¡De una bandecita! ¡Vamos a que ver! ¡Corteza! ¡La Nube Internacional! ¡De los ochos en Perú! ¡Eso! ¡Arcada la diferencia! ¡Ey! ¡Ahí está la solterita, más solterita de Casacancha, mis amigos! ¡Ahora va, mi nuestra! ¡Eso! ¡Sírvete, sírvete! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo, mis amigos! ¡Solo con la cervecita! ¡Así brindamos! ¡Así compartimos, mamá! ¡Es la cervecita! ¡Es la cervecita! ¡Sanqueado! ¡Sanqueado! ¡Ay, ay! ¡Salud, papi! ¡Salud con tu cervecita! ¡Gracias por estar acá! ¡Mamita, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Sí, la típica para botarla, viva! ¡Sírvete, mamá, tu cervecita! ¡Sírvete, mamá, tu cervecita! ¡Sírvete, viva, viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, mamá! ¡Y llame la viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, mami! ¡Gracias! ¡La típica la dejamos! ¡Ya recorrecita! ¡Ya recorrecita! ¡Ya recorrecita! ¡Gracias, mamá! ¡Por fin! ¡Tú eres la única que se ha acordado de mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está con mi mamita! ¡Salud, mamá, contigo! ¡Gracias, gracias por la invitación! Bueno, mis amigos, hacemos un corte comercial y regresamos desde la linda tierra de Casacancha. Gracias, papi. Casacancha, Ingenio, Concepción, Junín. Regresamos. ¡Hay algo más! ¡No cortamos, no cortamos! ¡No cortamos, no cortamos! ¡Ahí están los caramelos, los dulces, las monedas, los soles, los euros, los dólares! ¡Por la herranza, mis amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Ahí está, llegó el presidente! ¡Ya lo están asaltando! ¡Ya lo están asaltando! ¡Ya lo están asaltando al presidente! ¡Porque yo no lo tiro con golpe! ¡Ya lo están asaltando al presidente! ¡Ya no hay nada allá para nosotros! ¡Ahí está, mi presidente! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva Gonzalo! ¡A nuestro alcalde, por fin! ¡Lo dejaron libre! ¡Gracias, papi, gracias! ¡Gracias, gracias, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el cariño, es el cariño! ¡Hay un caramelito! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a mi amigo, eh! ¡A nuestro alcalde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esos dulces! Y bailamos, bailamos Seguimos bailando con la orquesta ¡Salud Papi Rami! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Para el mundo Para ti, para mí, para el mundo A uno, a uno Para ti, para mí, para el mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito se acaba de mirar! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Salud Papi, salud! Agradecido a todos ustedes Por la invitación, mis amigos Familia, pa' el campar Gracias por acompañar Este bonito Santiago Y también festejando el bonito bautizado El pequeño Henrich ¡Vamos, mamitas, ya bailamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Gracias, orquesta! ¡Salud! En el hermoso bautizo ¿Dónde está? De parte de su sobrino Jordi Mesa El bautizo de Henrich ¿Dónde está Henrich? Claro, con mucho cariño Ahora sí Acompañado de la orquesta Muy buenas tardes Maestros de la orquesta Internacional Huay, un Hachi, Perú Claro que sí Ahora sí Vamos a bailar y gozar ¿Dónde está la gente Más alegre de esta tarde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba las barritas Ahí está Arriba la alegría Bajo las penas Hoy vamos a bailar y gozar Claro que sí Claro que canta Bueno, sí Maestros Una tercerita más Sí menor, papá Vamos a bailar y gozar Estos ricos Santiago Claro que sí Ahí está Siempre con A1 Producciones Claro que sí Vamos a bailar y gozar Ahora sí Maestros Cuando gusten Vamos ¡Y ya está el eleccionario! ¡Esta! ¡Vamos a la cancha! ¡Habros a la soltera! ¡Habros a la maldita, señoras! 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 ¡Esta es de ahí, mi amor! ¡Para aquí, cariño! ¡Para todas las solteras! ¡A cantar, a cantar a todos pulmones! ¡Uy, sí! No me hay caso, no me hay caso Con cualquier Con el de la soltera Con el de la soltera Yo me voy a dar Porque dice cuando uno ya se da Con el surto y con la vida ¡Habros a la maldita! ¡Habros a la maldita! ¡Habros a la maldita, señoras! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y Amí no me importa si no ya, a mí no me importa si no diez, a mí no me importa si no diez. Arriba, solteras, arriba, solteras. 3 amores fue mi vida, que a los 3 no ya les he votado Por el que no soy juguete de nadie, para que se burlen de mi carita 3 amores fue mi vida, que a los 3 no ya les he votado Por el que no soy juguete de nadie, para que se burlen de mi carita 3 amores fue mi vida, que a los 3 no ya les he votado No, si mi amigo es recontrachambero, como no. ¡Vamos! ¡Unita más! ¡Para que los juguetes de la luz, para que se fueran enemigos! ¡A la recontamos! Al primero, pues se metidose. Al segundo, pues se prisionero. Al tercero, pues se mantenido en la puerta de su casa lo llegaron. ¡Al primero, pues se metidose. Al segundo, pues se prisionero. Al tercero, pues se mantenido en la puerta de su casa lo llegaron. ¡A la la! Yo soy fiel, mamacito, para que te lo sepan. ¡Fielacito! ¡Claro que sí! ¡Fielacito! ¡Nosotros somos más fieles que perros de ciego! ¡Ahora! ¡Como! ¡Ahora! ¡Eso es mentira! ¡Los hombres te creen, machitos, atentos, como ellos fueran tan importantes! ¡Comigo, te equivocaste por mi jugador! ¡Sigue tu camino más para siempre! ¡Hala, eso sí! ¡Así es! ¡Sigue tu camino, no vas a! ¡Porque para mí, ajuistas, papacito! ¡Fielacito! ¡Siempre con a uno, producciones! ¡Siempre con tu corazón! ¡Ahora vamos a realizar! ¡Vamos! ¡A uno! ¡En tu corazón! ¡A uno! ¡En tu corazón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí, cachito, cachito, papi! ¡¿Cuál es el santaguerito?! ¡Vamos, Chacatán! A ver, lo vas a ver! ¡Vamos, Chacatán! ¡Vamos, Chacatán! ¡Vamos, Chacatán! ¡Vamos, Chacatán! ¡Vamos, Chacatán! ¡Vamos, Chacatán! ¡Vara! ¡Lapisiqui! ¡Dice, a ver, tocame! ¡A ver, a ver, pí! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Los varrones ganamos! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Vámonos hombres! ¡Los hombres! ¡Písalo! ¡Las pinas! ¡Las pinas! ¡Las pinas! ¡Los cero! ¡Sin tinta! ¡Sin punta! ¡Sin punta! ¡Sin punta! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡A él si le das! ¡A mí no me das! ¡A él si le das! ¡A mí no me das! ¡Porque será! ¡Porque será! ¡Chas! 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 ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Las mujeres o los varones? ¡Ese zapate! 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 ¡Claro que si las mujeres! ¡O siempre arriba las mujeres! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! ¡Dale con el taco! ¡Dale con el taco! Ahí está, cachito, cachito Chacatán, chacatán, cuatutumás Él se le da, a mí no me da ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nueva otra noche como macita, como anoche Estas movidas como licuador, rapaz Oye, llegué A mí me dices Toda la vida soy tu mami Tú me pides Tú sabes tú Yo te compraré Tú sabes tú Tú me pides Tú ting-lón Yo te compraré Tú ting-lón Ahí está Cántale, cántale Acá dice para el claro Y si quieren lo mueves No, cómprale su celular Y encima le compro Y todavía le llaman Ni siquiera le llaman Luego le llaman Porque le llaman el otro Papi, papi me decía ¿Dónde la noche? Papi Tú me pedías Chiquitín Yo te daré Tu chiquitín Para atrás Para atrás ¡Ay, ay, ay! Les platicamos bailando Y gozan ¿Dónde está la familia Mesa? También saludos para los angelitos Claro que sí Felipe E Hilda Mucho cariño Ahí está Ese gran cariño Después de su sobrino Jordi Mesa Como lo baila Como lo goza ¿Dónde está? Choco Sí